Las obras que actualmente se realizan en diversos puntos del periférico han generado severas afectaciones en el tráfico vehicular de la zona metropolitana. Esto, al considerar que el reencarpetamiento con concreto hidráulico que realiza la Secretaría de Infraestructura y Ebras Públicas afectan puntos importantes para el tránsito cotidiano de la ciudad. Ante esto, automovilistas aseguran que la percepción del avance de los trabajos es lento. Sin embargo, también son conscientes de que ya eran necesarios. Claro que sí, van ni muy lentos ni muy rápidos, pero ahí va fluyendo el tráfico para todos lados. Claro que sí, muy necesario. No, pues están un poquillo tardados. Pues más que nada la circulación, para los que vivimos por aquí, pues sí se complica en la mañana hacer mucho tráfico. Sí, no, no, de eso sí va muy bien, de eso no hay ningún problema. Ya que quede bien, ya va a estar todo tarde. De acuerdo a los automovilistas, existen algunas zonas donde el tráfico es más intenso, sobre todo en el periférico sur, en la zona de 8 de julio y hasta Adonhorn, ya que la carga vehicular se intensifica en los carriles a contraflujo. Más o menos, muy bien, sí, sí urgía. En Santa María, congestionado, no hay realidad, no hay orden. Van muy lentos. No, la verdad no. Pues sí. Es bueno. Sí, yo digo que sí. Los automovilistas ahora esperan que los plazos estipulados se cumplan e inclusive se puedan finalizar en un menor tiempo este proyecto. Roberto Hurtado, Meganoticias.